Apaguen los micrófonos, por favor. Ya. Vamos a trabajar lo que es la página 68 y nuestro tema es mínimo común múltiplo. Nuestro concepto nos dice que el mínimo común múltiplo de dos o más números es el menor de los múltiplos que estos números tienen en común, distinto de cero. ¿Por qué? Porque habla de mínimo el menor número común porque se parecen en algo. Tiene que haber la igualdad de los números y aquí vamos con un ejemplo. Por ejemplo, les voy a pedir que crucen los bracitos y me presten un ratito atención. Acá tenemos el 2, ¿verdad? Y acá abajo voy a poner lo que es el 5. Un ejemplo. Yo lo que voy a realizar es abrir llaves. Y del mismo modo, en este lado, voy a abrir mis llaves. ¿Para qué? Por favor, múltiplo, múltiplos de dos, dícteme María Elena. Tenemos lo que es múltiplos de dos. El 2, el 4, el 6, el 8, el 10, el 12, el 14, el 16, el 18 y vamos a llegar hasta el 20. Esos son múltiplos de dos, ¿ya? No le estoy poniendo al cero porque nos dice distinto de cero. Por eso me estoy poniendo al cero. Muy bien. Dime, Caterine. ¿Le puedo decir los múltiplos del 5? Claro que sí. Ya, acá, el 20. Y pongo puntos suspensivos porque es hasta el infinito. Puedo continuar con los múltiplos. Vamos, con el 5, dícteme. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. 40. Me voy a quedar acá y hasta el infinito. Acá tenemos lo que es múltiplo, múltiplos del 2 y múltiplos del 5. Hasta acá estamos bien, ¿verdad? Ahora, bien. Quiero que me digan, por ejemplo acá, con los deditos me van a mostrar. Los números que entre 2 y el 5 son iguales, ¿cuáles son? El 10, y le voy a cambiar de colorcito. El 10 son iguales. Muy bien. ¿Qué otro múltiplo tienen en común? El 20. Muy bien. El 20 lo tienen en común. Y el 20. Ah, sí. Más adelante lo tendrían lo que es el 30 y el 40 también, ¿verdad? Ya. Ya, calma. Porque son, ya, hasta ahí. Lo que tenemos visible, para que no se confundan los compañeros. Lo que tenemos visible, el 10 y el 20, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de un mínimo, 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 común, múltiplo. Profesor, hay que copiar en la carpeta. Primero, préstame atención, por favor. Cuando hablamos del mínimo, común, múltiplo, nosotros tenemos que es el mínimo común, múltiplo de los números 2, 2 y 5. Múltiplo, llegaría a ser el 10, porque este es el menor. No puede ser el 20, no puede ser el 30, no puede ser el 40, porque son mayores. Son números más grandes. Acá, ¿cuál es el menor? El número 10. Ese es mínimo, el menor. El menor, el más pequeño, de los que se parecen, y el común. Entonces, 10. Nos dice que 10 es el mínimo común múltiplo. ¿Por qué? ¿Por qué? 10 es porque este, porque este es el número, porque es el número. Es el número menor que se asemeja. ¿De acuerdo? Entonces, el mínimo común múltiplo de 2 y 5 es el 10. Es el 10, porque es el número menor que se asemeja. No puede ser el 20, porque el 20 ya es mayor a 10. No puede ser el 30, porque el 30 es mayor a 10. Ni el 40, porque el 40 es mayor a 10. ¿Se entiende hasta aquí? Sí, profe. Muy bien, corazones. Ahora les pido que copien recién en la carpeta. Cássia, dime corazón. Mis, por accidente he levantado la mano. Ya, está bien. No te preocupes. Profesor, estoy sacando Photoshop para el demo. Ya, la clase se está grabando de todas maneras. ¿Ya? Entonces, y a este 10 le voy a, para que ustedes no se olviden al momento de hacer sus tareitas en la carpeta o en el libro, lo voy a remarcar con color diferente. ¿De acuerdo? Ahí está. ¿Puedo ver si me copiamos, Luis? Sí, copien, por favor. Gracias. 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 Ya está, Miss. De acuerdo. Tranquilos, tranquilos, no se preocupen, no hagan desorden. Ustedes, en lugar de pintar, también pueden hacer el número de otro color. Esa es otra opción, ¿verdad? Miss, el número 10 y el número 20, ¿lo podemos resaltar? Claro que sí, porque son números comunes. Lo que sí, lo que sí, tienes el color resaltado es el 10, porque este es el número menor que se asemeja entre ambos. ¿De acuerdo? ¿Lo podemos hacer con el resultado de eso? Claro que sí. Acá, por ejemplo, tenemos, si ustedes desean resaltar, tenemos también lo que es el 30, que es común, el 40, que también llega a ser común, ¿verdad? Sí. Ahí está. Se los estoy aumentando para que ustedes no se confundan. ¿De acuerdo? Sí, por ejemplo. A veces nos olvidamos y decimos, ¿por qué es resaltado? ¿De dónde salían estos números? Entonces, ahí está, para que no se confundan. Ya está, ¿de acuerdo? Les voy a pedir que, por favor, vayamos a la página 68 de nuestro libro. Ya está, Miss. Ya está, Miss. De acuerdo. En nuestro libro, en nuestro libro, vamos a ir al punto, página 68, el punto número 1. Y se los voy a anotar acá. Página, para quien se esté atrasando, 68.1. Pero, profe, está arriba, página 68. Sí, pero por si acaso, siempre hay alguien que se retrasa. Bien, tenemos acá el inciso A. En el inciso A, esto de acá, ya no vamos a copiar en la carpeta. Lo vamos a trabajar en el mismo libro. ¿Ya? Lo trabajamos en el libro, no en la carpeta. Para la carpeta, solo es esta parte. Muy bien. Tenemos lo que es el inciso A. Y en el inciso A, nos pide múltiplo de 2 y múltiplo de... ¿Qué número? ¿Qué número? Tres. Tres. Muy bien. Vamos a empezar a trabajar con lo que son los múltiplos del 2. Por favor, ustedes escriban en sus libros. Múltiplos de 2, que ya los tenemos arriba. Dos. Cuatro. Ocho. 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 Escriben pequeño, por favor. Para que les pueda entrar más. No hagan números muy grandes. Tres. Múltiplos de 3. Tres. Tres. Seis. Nueve. Nueve. Tres. Ay, dos comas. Nueve. Doce. Quince. Dieciocho. Ya. Yo necesito para que me entiendan hasta el dieciocho. Ya está. Ahora, por favor, con la ayuda de todos ustedes, vamos a identificar cuáles son los múltiplos, los múltiplos, los múltiplos del 2 y del 3. Así está. ¿Cuáles son los múltiplos? El 12. El 12. Ya. Muy bien. El 2. El 2. Ya. Empezamos. El 6, el 12 y el 18. Muy bien. El 6, el 12 y el 18. Perfecto. Ahora, de esos números, ya, hasta el 18 vamos a trabajar. El 24 también. O sea, hasta el infinito vamos a seguir encontrando muchos números más. De estos tres números, ¿cuál es el menor? Seis. Muy bien. Entonces, si el 6 es el más menor, ¿cuál es el mínimo común múltiplo de 2 y 3? Seis. Seis. Y ese es el resultado. Y se los voy a remarcar. Ustedes, en su libro, tranquilamente pueden hacer un redondo o de otro color. ¿De acuerdo? Sí, profe. Ahí está. Se está entendiendo, ¿verdad? Sí. Ya. De acuerdo. Entonces. Del mismo modo, vamos a trabajar con lo que es el inciso B. Y en el B nos pide múltiplo de 6 y nos pide que hallemos múltiplos de 8. ¿Qué está? Muy bien. Una vez que nosotros hallamos el múltiplo, dos múltiplos, lo que vamos a hacer es escribir ¿cuál es el número común? ¿Cuál es el número común? Eso. Más fuerte. A ver, con seguridad. No tenga miedo. Veinticuatro. Muy bien. De 6 y 8 es el 24. Como acá ya no nos entra en nuestro libro para hacer más cantidad de números, ya nos da por entendido que el mínimo común múltiplo es el número 24. Profe, también el 48. Así es. Es el 24, es el 48, pero ¿cuál es el menor? 24. 24. Por tanto, el resultado solamente es 24. Puedes hacer el redondito, puedes hacer el redondito, puedes hacer en otro color. Ahí, profe. Gracias. Puedes poner solo el resultado. En el inciso C nos pide múltiplos de 4 y nos pide múltiplo de 9. Perfecto. Ahora sí. Es 18. 18 de 4 y de 9. Es 36. Es 36. Es 36. El resultado es 36. 36. Acá. Voy a cambiar el número. Es 36 su resultado. Bueno. Hasta la siguiente. Gracias. Muy bien, vámonos a lo que es el inciso D En el inciso D nos pide múltiplos de 8 Y nos pide múltiplo de 10 Es 40 Muy bien, su resultado es 40 Acá está, voy a cambiar el número Profe, también el 80 Sí, a ver, mi corazón, algo que no quiero que te confundas Narda, préstame atención Cuando estamos hablando de los múltiplos de 8 y el 10 Efectivamente, tienen en común Tienen en común el 40 y el 80 Hasta ahí estamos bien ardita, ¿verdad? Préstame atención a la Son el 40 y el 80 Y son más números todavía Sin embargo, el menor de los dos ¿Cuál es Narda? 40 40 Por tanto, el mínimo común múltiplo de 8 y 10 es el Es el 40 Vamos a tomar en cuenta siempre al número que es menor ¿De acuerdo, Narda? Narda De acuerdo, profe Ya, ya corazón Entonces, en el inciso C, 36 En el inciso D, 40 No, 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 no Muy bien Vamos a pasar a la página 69 Y vamos a trabajar lo que es el punto número 2 Entonces Vamos a hacer el inciso Voy a anotar acá ya Página 69 Y vamos a trabajar el punto 2 Acá nos pide que nosotros calculemos el común múltiplo de los números Entonces, vamos a trabajar Préstame atención primero Vamos a trabajar en nuestro libro y luego ya vamos a desarrollar en nuestra carpeta Tenemos acá el 12 Tenemos acá el 12 Y tenemos ¿Qué otro número? En el inciso A El 18 El 18 El 18 El 18 ¿Cuánto es? Seis Seis La mitad de 18 ¿Cuánto es? Nueve 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 Muy bien La mitad La mitad de 6 ¿Cuánto es? Tres 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 La mitad de 6 Tres ¿Puedo sacar mitad de 9? No 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 se puede No se puede No se puede No se puede Entonces lo dejo así De 3 ¿Puedo sacar Tercera? Sí 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 Pero de 9 Sí se puede sacar una tercera Es 3 Correcto Es 3 Calma Por eso Por eso les digo No puedo sacar mitad de 9 Lo dejo en blanco Ahora sí Tercera Sí puedo sacar tercera ¿Verdad? Entonces Tercera de 3 Uno Uno Tercera Tercera De 9 Tres Tres Muy bien Ahora Tres Tercera de 9 Sí puedo ¿De acuerdo? Ahora Se está entendiendo hasta aquí ¿Verdad? Sí Pero que Ya Ricos Ahora Ahora Todavía tengo una tercera más Tercera De 3 ¿De 3 ¿Cuánto es? Uno 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 De esa manera Yo puedo trabajar Lo que es Haciendo la factorización Para 2 Números Profesora Enagiqui Se está equivocando Donde está 9 Al lado Dice 2 El 2 Lo tiene que borrar Y ponerlo 3 Al lado De 9 Lo que pasa es que acá De 2 Estoy sacando La mitad De Estoy sacando De 9 Donde está mitad Ya no puse nada ¿Me entiendes Josué? Sí profesor Ya lo entendí Sí No puse nada Porque es mitad Y de 9 No hay mitades ¿Verdad? No puedo sacar mitades Entonces De 3 De 6 Sí puedo sacar mitades Por eso está el 2 Ahora Ahora Terceras De 3 No puedo sacar mitades No puedo sacar mitades ¿Pero qué puedo sacar? Terceras Ah Ahora sí Tercera de 3 1 Y tercera de 9 3 Y tercera de 3 1 1 Por eso es Porque si yo aquí pusiera el 3 Josué Aquí tendría que poner 3 Pero ¿Y cómo justificaría Haber sacado la mitad? Sí profesora Muy bien Y ahora eso ¿Copiamos o no? En la carpeta No Pero aquí Nos falta algo más ¿Qué es lo que tenemos que hacer? La multiplicación La multiplicación Los dos tensionadores Primero ¿Qué tenemos que anotar? Es como si hubiéramos hecho Hemos hecho esto Miren Voy a separar ¿Qué tenemos que anotar Sus múltiples? Sí Sí A ver Voy a Para que ustedes no se confundan Voy a recorrer esto Ahí Ahí está Lo que Ahí Voy a recorrer Hemos hecho esto Hemos hecho esto Miren Su mitad Dos ¿Verdad? Acá hemos hecho Su mitad Dos ¿Verdad? Para los que no se están ubicando Ahora aquí No puedo sacar Mitad de tres Pero sí puedo sacar Tercera Y esa era Uno Eso hemos hecho Uno ¿Verdad? Ahora Ahora En el de dieciocho Era lo mismo Hemos sacado Mitad De dieciocho Dos De nueve No puedo sacar Mitad Entonces ¿Qué saco? Tercera Tercera De nueve ¿Cuánto es? Tres Tres De tres Saco Tercera Y tercera De tres Es Uno Uno Eso es lo que hemos hecho Solamente que Para no tener que repetir Doble esta operación Yo lo único que he hecho es Hacer de dos en dos Que sí te permite ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Sí 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 Mía Ya Para que no se confundan Vamos a ir por parte De doce ¿Cómo tendría que escribir Con potencia? Dos Dos al cuadrado Por tres Muy bien Dos al cuadrado Por Tres Perfecto Ahora Del dieciocho ¿Cómo tendría que escribir? Dos 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 por tres al cuadrado Dos Por Tres Tres al cuadrado Tres al cuadrado Tres al cuadrado Perfecto Hasta ahí Estamos Bien ¿De acuerdo? Ahora Cuando nos habla Y nos dice Que debemos Calcular El mínimo Común Múltiplo De esos números Nosotros Lo que vamos a hacer Acá Yo me voy a aumentar Por ejemplo Eh Ya Aquí está Este era del Doce Y este es del Dieciocho Dieciocho ¿Verdad? Yo voy a poner una llave grande Me voy a insertar acá una llave grande Porque La llave de mi Ya ¿Eso vamos a copiar a la carpeta? Sí Vamos a copiar Pero primero vamos a prestar atención ¿De acuerdo? Otra ¿De acuerdo? Ya Primero vamos a prestar atención Para que No nos confundamos Muy bien Como Yo tengo acá Al Al medio Voy a Voy a anotar acá Al medio Aquí está mi llave ¿Verdad? Entonces Lo que me pide que yo Aquí anote es ¿Qué es Lo que se tiene Eh En común Ustedes ¿Qué ven acá? Que El Hay en común Que Son los mismos números Pero eso lo cambia En la posición ¿Ya? Sí Y Y también Los Los Sin miedo Sin miedo Los En aquí Dicen Dos Al cuadrado Y en aquí Tres Al cuadrado Solo que Se hicieron al revés Pero Sigue Siendo Igual Los números Ya Muy bien Corazones Lo que nos dice Es que nosotros Tenemos que tomar En cuenta Los números Comunes Con su mayor Exponente En este caso Aquí ¿Cuál es el número Común Que tiene mayor Exponente? Dos Y tres No Aquí Aquí Solo aquí ¿Cuál tiene mayor Exponente? Exponente El dos Muy bien Dos ¿Qué? Dos Al cuadrado Al cuadrado Muy bien Muy bien Dos al cuadrado De acuerdo Hasta ahí Por Aquí Como son dos números Voy a usar el por ¿Cuál es el número Que tiene Es común Y mayor Exponente? Tres Al cuadrado Tres al cuadrado Tres al cuadrado Perfecto De acuerdo Tres al cuadrado Solamente eso Es lo que nosotros Tenemos que buscar El número Que tiene Mayor Exponente Este no tiene Exponente Este no tiene Exponente Si aquí yo tuviera Como por ejemplo Un Tres Al cubo Perdón Cuatro Al cubo ¿Cuál sería El que tiene Mayor exponente? El cuatro Al cubo ¿Verdad? Y si fuera esto Dos Un ejemplo Dos Ay perdón Si yo aquí Tuviera Que poner Un exponente Que sea Me estoy inventando Como para que se ubique Y le pusiera Cinco ¿Cuál sería el número Que tendría que considerar? El dos A la quinta Muy bien Tres al cuadrado Con mayor exponente Josué Con mayor exponente El dos A la quinta Dos A la quinta La quinta Dos a la quinta Pero Como en este caso El mayor exponente Tres al cuadrado Solamente Considero Esos dos Este Este exponente Y este Exponente Nada más Ahora Lo siguiente Que yo tengo que hacer Es trabajar Estos exponentes Dos por dos Cuatro Cuatro Mantengo el por Tres por tres Seis Nueve No, nueve 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 Alguienes Alguienes Ahora Cuatro Por nueve Veintis Veintis Treinta y seis 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 Resulta Que este es el resultado Que me está pidiendo Me está pidiendo Que calcule Que calcule El mínimo Común múltiplo De estos números O sea, yo ya he sacado Cuál es el común ¿Verdad? El mínimo común En este caso es el dos El mínimo común El tres Ahora Me pide que esto Yo calcule Por eso es que acá Yo considero El que tiene Mayor Exponente Eso se anota Y esos exponentes Son los que Calculamos Los que multiplicamos Y este es el resultado Final Treinta y seis ¿Se ha entendido Corazones? Sí Muy bien Ahora copiamos Esto En nuestra carpeta Nueva lección O de la página No, no No Es su continuación Es la continuación La continuación A esta parte Aquí Hemos realizado Hasta aquí ¿Verdad? Hemos hecho Hemos realizado Hasta aquí Todo esto Hemos copiado ¿Sí? Sí Con los deditos Sí Debajo de Debajo de esto Perdón Debajo de esto Nosotros Copiamos Esto ¿Ya? 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 Copiemos esto Por favor ¿Sí? Hay algo que yo no entendí Ya Dígame Un momentito Por favor Se fue Se fue No, está ahí Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Corazones Llamaban a la puerta Ya Dime corazón ¿Qué no has entendido? De lo del múltiplo común Ya ¿Qué no has entendido? Cuando multiplica El 2 por 2 es 4 Sí Cuando multiplica 2 por 3 es 6 ¿Por qué has puesto 9? No ¿Por qué? 2 al cuadrado ¿Cuánto es? 4 ¿Verdad? 6 2 veces 2 es 4 Ahora Aquí te dice 3 al cuadrado ¿Cómo se supone que debes multiplicar? 3 3 por 3 2 3 por 3 3 por 3 Multiplicas 3 veces el 3 Porque dice 3 al cuadrado Te está pidiendo que realices esta operación Cuando tienes Estos resultados Control C Acá tienes Control B Te está pidiendo que hagas 2 por 2 Esto es igual A 4 Estamos bien ahí ¿Verdad? Porque es 2 veces multiplicar el 2 Ahora En el otro caso Te está pidiendo multiplicar 2 veces el 3 Por eso dice 3 al cuadrado 3 Por 3 ¿Cuánto es Justin? 9 9 Por eso es que el resultado acá es 9 Entonces yo multiplico 4 Por 9 36 Ok Gracias ¿Entendido ahora Justin? ¿Pero ves eso más lo que le explicó Justin o no? ¿Qué? ¿Eso El último ¿Eso no más Profe o lo de abajo más? Esto más copien para que no se Confundan Y no se olviden Y le van a poner Así Su flecha ¿Puedo subir un poco más Miss? Sí, sí, sí Voy a subir por favor Permítanme insertar Estito más Para que Ustedes Luego No duden Ya ¿Se ha entendido Justin? ¿Sí? ¿Yo sí? Sí, Miss De acuerdo Ahí está Listo Ahí está Justo Todo el ejercicio completo Miss ¿El que decía Página 69.2 ¿Copiamos también? No No necesitan copiar Ahora Pero si desean Para que Ustedes se ubiquen Pueden poner también No hay problema Esa es la página 69.2 A ver ¿Puede bajar por favor Profesor? Abajo Porque Me quedan Dos por dos Igual a cuatro Y No puedo ver Tres por tres No, tres Sí Tres por tres Igual a nueve Es esto Josué Tres Por tres Igual a Nueve No está bien Profesor Profea ya está Ya corazón Muy bien Bien corazón Ahora Una vez que nosotros Ya hemos trabajado Esto Les voy a pedir Lo tienen así ¿Verdad? Sí Esto de acá Para que no se confundan Y no piensen Que es otro ejercicio Lo vamos a remarcar Con el mismo colorcito Porque es El mismo Ejercicio ¿Verdad? No se olviden remarcar Por favor Es más Acá Para que no nos confundamos Y Nos recordemos Al momento De hacer nuestro ejercicio Le vamos a poner su flecha Porque es Lo mismo Lo mismo Claro Es lo mismo Es el mismo resultado Solamente que acá Hemos desglosado Para que Las personas Que no han entendido Cómo era el nueve No es dos por tres Es tres veces El mismo número Ahora si aquí Hubiera Tres Hubiera sido Tres al cubo Tendría que haber Multiplicado El tres Tres veces Explica muchas cosas Profe Ya entendí todo Ahorita Me di cuenta Ya Matías Cuellar Precisamente por eso Repito Para que todos Comprendan Si ahora Hacen la análisis Ya Muy bien Por eso repito Por eso repito Varias veces Para que todos Me entiendan Y cualquier duda Me lo digan En este momento Mis corazones Les voy a pedir ahora Ahí está Que nosotros Trabajemos En Trabajar Voy a anotar acá Trabajar En El cuaderno De Ejercicios Bueno En la parte De ejercicios Será Porque si les digo En el cuaderno Me van a decir No tenemos cuaderno En la parte De ejercicios Vamos a trabajar La página La página 69 Y nueve Punto Dos Punto Dos Y vamos a trabajar Los incisos B C D E F G Y H Profe ¿Puede bajar Un poco La pantalla? Claro que sí G Y H Ahí está Trabajar En la parte De ejercicios Página 69 Punto Dos Los incisos Sí Anótense En su agenda Para que no se olviden Incisos Del B A la H El inciso A Ya no Porque lo hemos Trabajado Con Migo Entendamos Eso ya no lo hacemos ¿No? ¿O igual? ¿Perdón? Te escribí al final Eso también ya lo hacemos Para resolver Los ejercicios O lo más importante Lo que estamos Anotando acá Lo que estamos Anotando acá Esto es lo que vamos A trabajar El inciso A Ya no Y lo vamos a Trabajar en la carpeta Porque ustedes Notarán que en el mismo Libro no se puede Trabajar porque su Procedimiento es Largo Trabajar en la carpeta Trabajar en la carpeta Trabajar en la carpeta